hola tauro como estás bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura general espero que estés súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo recuerda por favor que es muy general quédate con lo que te vaya a resonar lo que no pues ya está déjalo marchar y en el caso de que quieras una lectura individual que te dejo por aquí la info de mi gabinete espérate vamos a sacar una carta de los ofens ahora toma ya fíjate qué carta conciencia la carta de la conciencia que no queda siempre la verdad porque cuando queda estamos hablando de aquí ya hablamos de la situación de una persona de un grupo de personas que está llevando las cosas de una manera súper elevada y profunda vale y esto pues claramente una persona no 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 lleva sus cosas de esta manera cada día porque vamos a decir por las cosas que con las que convivimos pues se necesita por conectar de otra manera esta semana hay un elevar de conciencia increíble y te está diciendo signo de tauro y si ha dicho un signo que no es de tauro me disculpo es tauro vale lo que pasa es que el que tiene boca se equivoca tauro te está diciendo que vas a estar viviendo o estar ya viviendo situaciones que no están invitando al actuar normal cotidiano humano vale están esto necesita de un punto de vista elevado de un punto de vista ajeno que significa pues como una persona le cuesta muchas veces ver esto desde fuera porque está implicada emocionalmente hablando la situación la que sea vale como si es tu situación tu vida un ejercicio que recomendé y que a mí es una cosa que hacía yo desde que era muy jovencita y la verdad siempre me ha funcionado súper bien es imaginar tu situación pero como que no es algo tuyo como una persona conocida o no conocida pero cuando tú la reflejas en alguien que te conoces vale que está viviendo esta situación claramente con hacer este ejercicio no significa que le vas a hacer daño ni mucho menos sencillamente pues el que estás viendo esta situación esto desde fuera que está viviendo esta situación con todos su detalle vale que está viviendo esto que la otra persona está diciendo esto que la otra le está diciendo esto este tipo de cosas y créeme vas a ver esa situación tuya o tu vida en general con tanta claridad como la que nunca asisto de verdad y vas a saber qué hacer ahí ahí mismo ahí mismo signo de tauro es una cosa pues mira me ha funcionado a mí desde siempre y como yo soy una persona a la que no le gusta pensar al menos el r que r no entonces pues me salía lo hacía así entonces pues va muy bien porque esto es como realmente dejar la situación en la que estás dejar de estar tan enredado tan apegado quizá o viendo las cosas porque por mucho que tú digas no no es que yo ya ya tuve mi elevar de conciencia estamos en avance todo el tiempo ayer dijiste lo mejor que llegaste al punto más alto de tu conciencia pues espérate hoy y mañana y pasado poco a poco vale así que bueno signo de tauro esto es muy bueno esto es muy bueno vamos a ver ahora este tarot que te dice tauro solo un ascendente y venus gracias mil a toda la gente que me deja su comentario abajo de verdad muchas gracias y a la gente que me deja su me gusta la gente que ya está suscrita y la que se sigue suscribiendo si tú no lo estás todavía te invito a que lo hagas sin gracias vamos a ver ahora este tarot tauro solo un ascendente y venus empezamos por el caballero de oros la carta de leo por si te dice algo el signo si no déjalo aparte el rey de copas el as de espadas y el 8 de copas vamos allá signo de tauro empezamos por una carta por la carta del caballero de oros y esto es una carta maravillosa que nos habla pues de tus de tu actitud de tu actuar es una energía de tierra es una esencia de tierra habla de hechos de cosas que tú a lo mejor estás haciendo y tal y que tenemos aquí como esta semana va a ser muy difícil que se te saque vamos a decir de tu plan tú tienes aquí tu plan hecho tú sabes qué es lo que tienes que hacer por mucho que hayan situaciones por mucho que haya de todo va a ser muy difícil la verdad es como que yo ya sé qué es lo que tengo que hacer lo que no tengo que hacer cómo tengo que avanzar lo que es una energía muy clara la verdad y estás me da la sensación si no aceptas hay un grupo de vosotros que está atento a cierto momento a que algo se dé es como a que llegue el momento de recibir esto de hacer esto es como encajar las cosas porque un caballero de oros nunca jamás jamás en la vida va a recoger la fruta antes de que esté vamos a decir madura totalmente genial con la energía de leo aquí hablamos de la fuerza que hablamos de fuerza de voluntad aquí estamos hablando de una energía necesaria de una actitud necesaria si queremos manifestar es algo necesario de domar un poquito de manejar un poquito esa fuerza de voluntad vale es una energía buenísima te está diciendo que por mucho que veas que la situación puede ser un poquito difícil a veces o muy difícil pero que tú no estás viviendo nada que no puedes superar puede que tengamos bajones cosas bueno pero que puedes superarlo por el amor de dios es cuando hablamos de la energía de leo hablamos de lo que es la casa 5 la casa de los niños los hijos la niñez de uno mismo hablamos es un subconsciente de 5 de copas por lo tanto puede que estés refrescando cierta cosa que has vivido de pequeño de pequeña o algo que tiene que ver con tus hijos que no es nada grave ok hablamos de la energía de la diversión esas actividades que mediante las cuales yo vamos a decir dejo ver quién yo soy es el yo soy a partir de esto que he vivido vamos a decirlo así es una energía bonita por lo tanto diviértete esa las actividades que te sientan bien con la carta del rey de copas de piscis escorpio o cáncer o no porque es una energía ya está muchas veces nos habla de esa energía de de agua de abogado disculpa de una persona que lleva el rol como energía de padre energía de marido por ejemplo energía de mi hijo pero al mismo tiempo que tiene una casa un hogar en fin es una energía que te invita a confiar la confianza la fuerza de la intuición y confiar en ella vale pero fíjate con la energía de las de espadas en las de espadas es una energía bonita vale pero tú sabes esa es esa persona que está con él al pan pan y al vino vino repartiendo panes como decimos esta semana con la claridad mental que tú vas a tener claramente claramente signo de tauro porque una energía del rey de copas es el que nunca se implica en las vivencias ajenas es como desde aquí lo estoy viendo todo y tal lo que hemos dicho antes esto con esta claridad se hace muy difícil que se le hace a una persona muy difícil aguantar ciertas tonterías o que tú estés considerando que esto es una chorrada esto es un corte esto es el corte y la finalización y la continuidad de algo con que con un 8 de copas un 8 de copas necesito reflexionar necesito pues llegar a pensar necesito hacer esto y lo otro vale y fíjate con una carta de 9 de espadas y 9 de copas una carta de 9 de espadas es la necesidad de ver la luz de verle la luz a una situación me siento un poquito un poquito apretado me siento un poquito agobiado de tanta situación que tengo a mi alrededor que hacer que hacer pero que muchas veces también esto ya ya está esto es como muchas veces la mente te está diciendo todo esto ha sido por tus acciones esto que has vivido y lo que ha sido o lo que sea esto por tus acciones esto que porque tú has hecho esto esto es como muchas veces yo te pongo un ejemplo muchas veces decimos no es que yo he actuado muy bien con la gente pero la gente me ha pagado mal y esto llegas a la conclusión de que hombre hombre tampoco he actuado muy bien es que ha actuado de manera que no era para nada lógica de manera que no era nada correcto hacia mí mismo yo me lo he buscado vale claramente pero que al mismo tiempo esto te da mucha paz te da mucha paz muchísima paz y la verdad muchísima ya lo verás vas a estar muy bien y esto también nos está hablando de un camino despejado a la hora de conseguir todo lo que tú quieres y más si hablamos aquí de la salud para estas cosas el médico aquí estamos hablando de cortes mucho cuidado con las con los cortes vale que puede que no lo san es bien estamos hablando de un tipo de corte que se va a alargar dios no quiera besar médico vale y estamos hablando también del chakra corazón el chakra corazón puede que bueno a la hora de no sé de aire que sientas que no que haya algo que te sofoca pero que la energía del caballero de oros muchas veces nos habla de un resfriado tonto vale que ves al médico vuelvo a decir si hablamos aquí del dinero la verdad no estamos hablando de cosas de cambios guau sí que estamos hablando de que a lo mejor estás recibiendo una noticia una hoja cierto documento o lo que sea que te va a ayudar con tu situación económica yo te veo gastar en tus hijos para la gente que tienes sino pues que vas a salir que te vas a divertir vale pero que ya luego vas a decir ya está ahora a partir de ahora pues ya está no te veo dolor derrochar tu sigilo de esta semana no sé si te ha quedado alguna vez o no es un sigilo que le queda a la gente que ha venido al mundo o este mundo a traer luz vale que muchas veces signo de tauro la luz no es que ale estoy aquí de regalando luz y aportando luz la gente que realmente conecta con su luz la gente que más ha sufrido es la gente que más ha aceptado ese karma o es la gente que más ha aceptado ver su sombra a la hora de aceptar pues vamos a decir de ver su luz como ibas a dar tu algo si tú no sabes de qué va como ibas tú por ejemplo a dar un ejemplo de lo que es por ejemplo un cuerpo 10 una buena dieta y todo eso si tú estás que te da igual no estoy hablando de casos estoy hablando por ejemplo de que te da igual haces lo que te dé la gana no te cuidas que sabes que necesitas cuidarte que el médico que te dice que necesitas cuidarte y tú nada mil cosas y pastillas y cosas y hablas de la buena salud le das cierto consejo a la gente no no y claramente esto hombre se te ha quedado esto y lo otro y has hecho mucho has hecho mucho mucho ahora hay que conectar con esa luz y disfrutarla y vivirla esta ha sido tu lectura sino de tauro déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y de suscribirte mil gracias hasta la siguiente chao